Bueno, para comentarles un poco, estoy vendiendo este hermosísimo libro que se llama Ayacucho Subte. Lo saqué hace dos meses, ya, tiene dos meses recién, en el cual escribo, o es una investigación, en el cual existe un personaje, un adolescente, que se entrelaza con el rock subterráneo en los años 90. El personaje existe, ha existido, los nombres de las bandas también, los personajes, los conciertos, etc. Todo es investigado, tiene testimonios, tiene todo. El libro tiene 332 páginas, tiene afiches, dibujos, tiene todo. Ayacucho Subte está a la venta con mi persona, o si no, en el stand de Cal Producciones, por favor. Apóyennos, porque es un buen libro, se van a llevar una bonita experiencia de todo el rock subterráneo que sucedió allá en Ayacucho, en los años 90. Saludo para Piero también, que está ahí. Saludo para Jorge. Que también sale acá Piero, en sus visitas a Ayacucho. Bueno, para despedirme, voy a tocar una canción, o cantar en todo caso, una canción propia también, que es una fusión. Es un pequeño vals con algo de etéreo. Ojalá les guste, se llama Dulce Vida Mía. Quisiera no perderte vida mía, quisiera llevarte siempre a donde voy. Ahora que no tengo más salida, tengo que arrancarme el corazón. Princesita mía, motivo de mi amor, la vida nos separa más y más. Más que cada día, vamos a pedir adiós, nuestro encuentro bello lleno de amor. Camino sin sentido por la vida. En cada rincón parece verte al fin, la ausencia de tus ojos me lastima, y quédate siempre con mi corazón. Dulce Vida Mía. Dulce Vida Mía, motivo de vivir, la vida no quiere vernos felices. Saque cada día, vamos a pedir adiós, nuestro encuentro bello lleno de amor. Nuestro encuentro bello lleno de amor. ¡Gracias! 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 Hasta la próxima amigos. Manolete con ustedes. Y bueno, nos vemos ahí en el stand de Cal Producciones. Estoy vendiendo el libro a Ayacucho Subte. Por favor, muchas gracias. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!